Buenos días. Hoy estamos en el decimosexto día desde la declaración del estado de alarma. Lo primero que quiero hacer es mandar mi pésame a todas las personas que tienen algún paciente que haya fallecido en estos días. Sé que es difícil saber que una persona a la que tú quieres, una persona cercana, ha fallecido solo. Un abrazo muy importante para esas personas y también un abrazo a todas aquellas personas que lo están haciendo muy bien, están en aislamiento, están en cuarentena, están en sus casas, están sabiendo buscar alternativas para sobrellevar esta situación que no es compleja. Quiero especialmente agradecer a los profesionales sanitarios y no sanitarios que están trabajando de manera muy intensa en todos los rincones de esta comunidad para poder sobrellevar esta situación. Un abrazo muy fuerte a los sanitarios que están en todas las zonas más complicadas que puede haber en atención primaria, en emergencias o en los hospitales. a aquellos que dejan de hacer sus tareas habituales y sus especialidades habituales para ponerse de alguna manera a las órdenes de los servicios de urgencias, de medicina interna, de UCI o de atención primaria para intentar trabajar de manera coordinada y poder enfrentarnos a esta situación. Pero también quiero hacer y mandar un abrazo muy importante y muy sincero a todas esas personas cuyo trabajo es menos conocido, pero es absolutamente clave como son el personal de limpieza, como son los celadores, como son los profesionales que trabajan en mantenimiento. Ayer estuve en Segovia y en Soria y es absolutamente espectacular el trabajo que están haciendo para que las cosas funcionen y para que se lleven bien. A los profesionales de la cocina, a todas esas personas que están trabajando, pinches de cocina, en lavanderías, en todos los servicios que son absolutamente auxiliares pero fundamentales para que esto funcione. Muchísimas gracias. No sois invisibles. Sabemos que estáis ahí y sabemos que muchas personas no se van a contaminar, no se van a contagiar gracias a vuestro trabajo. En cuanto a los datos, decir que los datos en España son 85.195 casos confirmados con 46.617 hospitalizados, de ellos 5.231 están en UCI y 7.340 han fallecido. El número de casos en Castilla y León son 5.801, de ellos 387 casos nuevos en las últimas 24 horas que por provincias son los siguientes. Ávila 446 en total con 32 nuevos, Burgos 749 con 30 nuevos, León 918 con 97 casos nuevos en las últimas 24 horas, Valencia 293 con 31 nuevos, Salamanca 1.078 con 48 nuevos, Segovia 629 con 62 nuevos, Soria 550 con 27 nuevos, Valladolid 929 con 43 nuevos, Zamora 209 con 17 nuevos. En total, como decía al inicio, 5.801 casos, de los cuales en las últimas 24 horas 387 casos. El número de casos de incidencia acumulada, casos confirmados y probables en Castilla y León por 100.000 habitantes, es de 241,8 que oscila entre los 620,5 casos por 100.000 de Soria y los 121,1 de Zamora. Como ustedes saben, la enfermedad por COVID es una enfermedad de declaración obligatoria urgente. Es decir, que nosotros no solamente llevamos el registro de los casos confirmados y de los casos que están en hospital y de los casos que están en UCI, sino todos los casos que son declarados por los médicos y especialmente por los médicos de familia como casos confirmados o también como casos de sospecha. Ellos registran y declaran tanto los enfermos leves como los moderados como los graves y tanto los que tienen confirmación como los que tienen sospecha clínica. Y por lo tanto, este dato es un dato que es importante porque nos permite ver la intensidad de la enfermedad. Y aunque sabemos que puede estar algo sobreestimada, nos ha parecido siempre importante ver cómo está funcionando ese caso porque también de alguna manera nos va diciendo cómo está evolucionando. Ahora mismo tenemos 24.561 casos entre casos posibles y casos confirmados en Medora y esta información está, como ustedes saben, disponible en la página web. Entre los casos hospitalizados hay 2.601 hospitalizados con un 10,59% del total de casos. De ellos, 2.276 pacientes se encuentran en planta. Las personas que están en tratamiento antiviral, hay 284 personas que han iniciado tratamiento en las últimas 24 horas. Y en total tenemos un total de 3.546 personas que están en tratamiento. Los casos en la UCI, tenemos 326 personas en la UCI, 24 de ellos han sido confirmados en las últimas 24 horas. Suponen un 14,3% del total de hospitalizados. Los fallecidos en las últimas 24 horas han fallecido 74 personas. En estas semanas han fallecido un total de 516 personas. Como decía antes, nos ha sentido pésame a todas las familias. Las altas en las últimas 24 horas hemos dado 157 altas y en total ascienden, y este dato es importante, a 1.028 altas. Los profesionales aislados, tenemos 1.783 profesionales en aislamiento, de los cuales 848 han dado positivos. El número de pruebas realizadas, es decir, el volumen de pruebas que estamos haciendo, son hasta el momento 15.826 pruebas. La ocupación de las camas en nuestros hospitales está siendo del 77,14% y en las UCI del 80%. Quiero explicar que cuando hablamos de las UCI no hablamos solo de las camas de la UCI entendida como UCI anteriormente al COVID-19, sino camas de UCI en UCI extendidas, es decir, en URPAS, en REAS, en coronarias, en todas aquellas unidades que pueden responder a la situación en la que estamos ahora. Y tenemos en las UCI extendidas el 80% de ocupación. Los centros más pequeños tienen una ocupación importante de camas y de UCI. Y estamos trabajando en red para que los centros más grandes puedan dar cobertura a estos centros pequeños. Lo que quiero decir ahora en el momento actual es que ya las áreas de salud no existen. Somos toda una comunidad trabajando en red, todos juntos. Los grandes apoyan a los pequeños y es absolutamente fundamental hacerlo así. Ayer, como he dicho, estuve en los hospitales de Soria y de Segovia. Y evidentemente son hospitales que están muy bien dimensionados para una situación normal y habitual, como lo que suele suceder antes de la epidemia de COVID. Pero lo que está claro es que en este momento están en una situación un poco peor, evidentemente, que los hospitales grandes. Y esto nos hace que trabajemos en red. Por lo tanto, se van a producir y se han producido ya desplazamientos de personas que están siendo atendidas y que hay dificultad para atenderlas. En los hospitales pequeños van a ser trasladados a hospitales grandes. En este caso puede ser Valladolid. Pero es evidente que Valladolid, Salamanca, León, Burgos son hospitales grandes que no tienen problemas. Sin embargo, los pequeños pueden estar más tensionados. Y estamos creando la red de apoyo para que esto sea mucho más llevadero y, desde luego, podamos dar respuesta adecuada a nuestros pacientes. Quiero agradecer especialmente a los profesionales que ayer visité. Quiero agradecer a todos los profesionales, pero especialmente a Segovia y a Soria, que, como he dicho antes, están tensionados porque, evidentemente, en sus hospitales es un poco más compleja la respuesta. Pero vamos a dar respuesta lo más inmediata que podamos a todo lo que ellos nos plantearon ayer en relación a material y personal que hemos trasladado también al Ministerio de Sanidad en aquello que nos puedan ayudar para apoyar a estos hospitales. Será muy bienvenido. Hemos solicitado al Ministerio que todos los recursos humanos, materiales y físicos que dependan del Ejército y sean sanitarios se pongan a disposición de la Junta de Castilla y León. Y hemos empezado ya a dar respuesta como traslados de pacientes, como dos respiradores en cada uno de estos centros, como las balas de oxígeno que nos pedían ayer. Como he dicho antes, una pandemia no entiende de áreas sanitarias y nos tenemos que organizar como una sola área. Es decir, tenemos que intentar dar respuesta a todos de la misma manera y llegar con la misma intensidad a todos los rincones. Por otra parte, comunicar que siguen llegando aviones, que los aviones están aterrizando desde el sábado, aportando mucho material y yo creo con esto que nos da a todos un poquito de respiro, porque lo que es evidente es que para nosotros es una obsesión tener a nuestros profesionales sanitarios protegidos, tener a los profesionales sociosanitarios protegidos y tener a los profesionales de otras que no son sociosanitarios, pero que tienen mucha cabida en la respuesta de esta pandemia también protegidos. Hemos recibido, el material que nosotros hemos recibido ha sido en estos últimos aviones, en los diferentes vuelos que han aterrizado sábado y domingo, 458.360 mascarillas, 119.000 mascarillas FFP2, 300.000 mascarillas FFP3, 300.000 guantes, 108.000 batas y mandiles, 150 buzos, 30.000 gafas y 1.000 pantallas. En total hemos repartido hasta el momento actual 3.740.000 unidades de material entre mascarillas, como decía FFP2, FFP3, guantes, batas, munos, gafas, pantallas. Todo esto con el objetivo que todos nuestros profesionales, atención primaria, emergencias y hospitales, estén adecuadamente protegidos. Estamos repartiendo también pantallas que producen varias empresas de la comunidad y de aquí otra vez nuestro agradecimiento. Estamos destinando no solo estas pantallas al sistema sanitario, sino al sistema sociosanitario para residencias de personas mayores o de personas con discapacidad. Se enviarán entre hoy y mañana a las diferentes delegaciones territoriales también para que se distribuyan 12.300 pantallas y mañana 9.000 pantallas para que lleguen a todos estos sitios y también a esos profesionales como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y otros agentes que sean agentes importantes en el control de esta pandemia y que nos ayudan a que hagamos todas las cosas lo mejor posibles. Como he dicho y repito, proteger a nuestros profesionales es nuestra prioridad fundamental junto con atender lo mejor posible a nuestros pacientes. Desde la Consejería de Sanidad queremos también dar un nuevo enfoque al tratamiento de la pandemia. Estamos, como les dije, trabajando con nuestros comités de expertos y lo que estamos tratando es de individualizar los tratamientos de forma individual y también ya desde la comunidad. Es decir, vamos a intentar impulsar el hecho de empezar los tratamientos un poco antes de manera que la necesidad de hospitalización sea menor y con eso, de alguna manera, estamos solicitando todo el material y todos los fármacos necesarios para ello al Ministerio de Sanidad. De aquí decir que la atención primaria, igual que emergencias y hospitales, están jugando un papel primordial, pero el despliegue de servicios en ambulatorios y en los domicilios está siendo clave. Está siendo clave el trabajo, como decía, de las UCIs, el trabajo de la medicina interna, el trabajo de los servicios de urgencias, pero también especialmente importante en la contención de esta epidemia, el trabajo de los COVID-AP, que hacen atención y seguimiento telefónico, el trabajo de COVID-Residencias, que cuentan con profesionales de atención primaria y de hospitales para reforzar a nuestras residencias la asistencia sociosanitaria y luego las consultas telefónicas desde los centros de salud a través del sistema de cita previa. Muchísimas gracias a todos ustedes porque yo creo que están haciendo una grandísima labor. Como decía antes, queremos hacer una estrategia de un tratamiento un poco más precoz a aquellas personas que no están evolucionando bien y que están teniendo algún problema o que se puedan llegar a deteriorar y vamos a intentar facilitar estos tratamientos con el apoyo, espero, de la Agencia Española del Medicamento. Hemos recibido muchas preguntas en relación a qué comportamientos podemos tener en situaciones comunes. Por ejemplo, cuando vayamos a hacer la compra, tenemos que intentar que vayan aquellas personas que no tienen ningún tipo de síntomas e incluso, y eso sé que lo están haciendo, sé que están haciendo maravillosas redes de vecinos para ver si alguien que está más inmovilizado en su domicilio o con más dificultades para salir le puedan ayudar para hacer estas gestiones de farmacia o de compras. También utilizar siempre que podamos guantes propios o del propio establecimiento cuando vayamos a comprar. Mantener la distancia de seguridad de uno a dos metros cuando estamos comprando porque tenemos que evitar el contacto lo más posible. Recordar que no se transmite la enfermedad por el aire, pero sí por las gotitas de saliva y entonces esto es importante mantener las distancias de seguridad. No tocarnos la cara. Todos tenemos la costumbre, yo la primera, de tocarnos constantemente la cara. Hay que evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca. Es muy importante porque las manos son las grandes porzadoras de microbios y si nos lo llevamos a los ojos, a la nariz y a la boca, evidente nosotros mismos nos estamos contagiando. Por lo tanto, manos fuera. Si podemos, las dejamos aquí quietitas, pero intentamos no tocarnos y desde luego lavarnos las manos. Cuando lleguemos, cuando vayamos a salir de casa, nos lavamos las manos. Cuando volvamos de la calle de hacer las compras, nos volvemos a lavar las manos. Cuando vayamos a leer el periódico, nos lavamos las manos antes y después para intentar de alguna manera controlar estos temas. Cuando vengamos de la calle y vengamos con zapatos, vamos a adquirir las costumbres buenas de otras personas, de los orientales, desde dejar los zapatos en la puerta o dentro de la puerta, pero no pisar la casa con esos zapatos de la calle y tenerlos en zonas separadas. Y desde luego, lavarnos las manos todas las veces que podamos. Ya sé que todos me están diciendo que tienen ya las manos completamente ásperas de lavarse las manos, pero esta es una medida fundamental. Repito, el jabón no le gusta nada, el virus lo mata, con lo cual es importante que hagamos esto. Recordar, como siempre, que tenemos nuestra información en la página web, que también decir que se está haciendo cada día un mejor uso del número 900, y esto nos permite dar mucha más agilidad al número 900. Agradecer la utilización del autotest que tenemos en la página web, porque sabemos que se está utilizando mucho. seguir pidiendo voluntarios, queremos tener voluntarios. Nuestra página web de voluntarios, la vuelvo a repetir, es voluntarioscovid19.castilleleón.es. Repito lo que digo todos los días, que todos los voluntarios que se inscriban en esta página nos digan qué categoría profesional tienen y qué teléfono de contacto y en qué provincia están, porque eso nos facilita a nosotros la organización. Llevamos hasta esta mañana 2.800 personas que se han apuntado a este correo electrónico. Igualmente, a todas las empresas que puedan fabricar y donar materiales, muchísimas gracias. Agradecemos mucho sus máscaras, pantallas de protección facial, las batas plastificadas, las mascarillas quirúrgicas, todo lo que han podido hacer en cuanto a buzos plastificados, respiradores, bolsas estancas o cualquier kit que nos sea útil. Quiero mandar un nuevo reto y este reto lo mando a las empresas de la comunidad que sean empresas de textiles. Estamos teniendo ciertas limitaciones con los pijamas, los pijamas que se ponen los profesionales para trabajar y los pijamas de los pacientes. Entonces, es importante si pueden ayudarnos en su confección, porque antes los pijamas se podían utilizar unos cuantos días sin ningún problema, pero ahora el cambio tiene que ser diario para intentar facilitar que no se puedan contagiar. Por lo tanto, aquellas personas que tengan empresas textiles y que nos preguntan, hay mucha gente que nos pregunta, ¿pero qué puedo fabricar yo? Pues si nos ayudan a fabricar pijamas para el hospital y pijamas para los profesionales, estaremos muy agradecidos. Cualquier empresa que quiera colaborar en todos estos temas que he dicho puede ponerse en contacto con el grupo de trabajo que tenemos en la Junta para unificar esta actividad a través del email covid-oferta-producto-cyl-arroba-jcil.es. Es muy importante que coordinemos todas nuestras estrategias y, desde luego, si en estos aspectos también nos pueden ayudar, pues estaremos eternamente agradecidos. Comienza una semana complicada. Esta semana sigue siendo complicada, siguen apareciendo casos. No me atrevo a ser demasiado optimista, pero sí tenemos la sensación con todos los datos directos e indirectos que estamos consiguiendo aplanar la curva. La curva se aplana solamente con una cosa y es quedándonos en casa. Es decir, con ese mensaje de que no nos contagiemos más personas conseguimos que poder aplanar la curva y poder hacer que nuestro sistema sanitario pueda dar las mejores respuestas posibles. Dar nuestro apoyo, como he dicho al principio, a todos los profesionales sanitarios. Que sé que muchos de vosotros estáis ahora mismo al borde psicológico y físico del aguante. Que estáis dedicando no al 100%, el mil por mil. Hay personas que están descansando poco, que están dedicando todo el tiempo del mundo. Y es muy importante que sepáis que os lo agradecemos, que sabemos de vuestra labor, que vamos a poner a vuestra disposición. Y están ya los equipos de salud mental para el apoyo psicológico a nuestros profesionales porque está siendo duro. Y cuando hablo de profesionales, hablo de todos, de los profesionales sanitarios, de los no sanitarios y de todos los que hacen posible nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Estáis consiguiendo, estamos consiguiendo entre la población y entre vosotros que la curva esté teniendo una cierta tendencia al aplanamiento. Muchísimas gracias. Vamos a poder con ello. Lo vamos a conseguir todos juntos. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días y muchas gracias a todos. Yo quería explicaros hoy el estado en el que están las residencias de la comunidad. Sé que son las personas más sensibles, que son las personas más vulnerables y que son las personas que nos preocupan a todos. Y por ese llamamiento que hacía Verónica, yo quiero también hacerlo. Nos tenemos que quedar en casa por ellos. Hay que quedarse en casa y es un mensaje muy repetido estos días por las personas mayores porque son las personas más débiles en estas circunstancias. Y dentro de las personas mayores, dentro de las personas más débiles, especialmente las que se encuentran en las residencias. Entonces, en primer lugar, quiero decir que en Castilla y León solo hemos intervenido una residencia, que es la del Valle de Cuco, en Adrada de Aza. Se intervino la semana pasada, según se establece en la orden dictada por el ministerio. Se nombró un funcionario y ante la situación que tenía de personal que se iba poniendo de baja y de no poder hacer frente al cuidado de las personas mayores, el viernes pasado se tomó la decisión de trasladar a las personas que estaban en las residencias dos al hospital y el resto se trasladaron a residencias de la comunidad. Residencias públicas, residencias de titularidad de la gerencia, atendiendo a los criterios de que, en primer lugar, tuvieran plazas para poder atenderlos y, en segundo lugar, tuvieran la distancia más corta para que el traslado de estas personas fuera lo más corto posible. Se trasladaron a residencias de Burgos, tanto en Burgos Capital como en Aranda, a Puente de Hierro, en Palencia y a Parquesol, en Valladolid. Quiero agradecer el trabajo de todos los profesionales que ahora mismo están en las residencias, están dándolo todo, están atendiendo a las personas mayores y lo hacen día a día, a todos los trabajadores y trabajadoras de ayuda a domicilio, que atienden a esas personas a su casa, a los trabajadores de la teleasistencia, de Cruz Roja, que día a día llevan esos alimentos y atienden también a las personas mayores que están en casa. Desde aquí todo mi reconocimiento y todo mi agradecimiento. ¿Hemos actuado en otras residencias? Sí. ¿Hemos intervenido en otras residencias? Sí. ¿Les hemos proporcionado material a las residencias de Castilla y León? Lo decía antes la consejera que entre hoy y mañana iban a llegar casi o más de 20.000 pantallas. Estos días, desde el 22 de marzo hasta el día 28, se han repartido más de 210.000 mascarillas en las residencias de la comunidad. Las residencias son una prioridad para nosotros y estamos las 24 horas del día pendientes de ellos. Estamos en contacto con todas las residencias de personas mayores y especialmente en aquellas que tienen una situación más delicada, una situación más complicada o que nos comentan que tienen problemas, sobre todo para conseguir personal. ¿Qué hacemos en estos casos? Tratamos de ayudarles a través de varias vías. Primero, el propio personal de la Gerencia de Servicios Sociales o de otras consejerías que se pueda hacer cargo. Personal de asociaciones de discapacidad. Contactamos en cada provincia con Cruz Roja buscando auxiliares y voluntarios a través del ECIL o incluso con empresas que tienen otras residencias que prestaban servicios en centros de día, en centros de estancias diurnas que ahora mismo están cerradas para que ese personal se pueda incorporar a las residencias. El sábado salió una nueva orden del Ministerio de Sanidad en que nos clasifica como servicios esenciales. Esto lo que nos permite es movilizar todavía a más personal. Entendemos también que con las restricciones al movimiento que se han puesto hoy, había casos de personas que estaban en su casa por cuidados familiares, cuidados de niños o cuidados de ancianos y que ahora posiblemente se puedan incorporar al haber otra persona en la vivienda o en la residencia que pueda hacerse cargo de estos ancianos o de los menores. Y agradecemos también a los liberados sindicales que hasta el momento se han ido incorporando de manera voluntaria. Seguiremos llamándolos y seguiremos contando con ellos porque son necesarios. Pero quiero agradecerles el haberse incorporado muchos de ellos ya la semana pasada. Eso es lo que estamos haciendo para resolver los problemas de personal. Cuando la situación ya es excepcional y de colapso de la residencia, es cuando la intervenimos formalmente como el caso de Burgos de Adrada de Aza. Entonces, quería empezar aclarando estos temas. En segundo lugar, respecto a los datos, ayer decía el presidente que tenemos mapeados todos los centros de la comunidad. El día 21 de marzo salió la orden del ministerio en que les indicaba a las residencias cómo tenían que aislar a los residentes o cómo tenían que separarlos para evitar contagios. Establecía cuatro grupos, residentes que no tuvieran síntomas, residentes que estuvieran en aislamiento preventivo, residentes con síntomas compatibles con el coronavirus y los casos confirmados del coronavirus. En base a esos criterios, especialmente los tres últimos, los de aislamiento preventivo, aislamiento con síntomas y casos confirmados, hemos estado trabajando en una aplicación informática que complementa al SAUS. Es un nuevo módulo dentro del SAUS, que es la aplicación que gestiona la dependencia en la comunidad e introduce todos estos datos. En total, hemos mapeado 1.214 centros, salvo los centros de menores y los centros relacionados con mujer, casas de acogida, centros de violencia de género, hemos mapeado todos los centros de la comunidad, residencias de personas mayores, residencias de personas con discapacidad, centros de fundaciones, centros de residencias de religiosas en las que simplemente viven las religiosas y viviendas tuteladas. 1.214 centros. En total, en esos centros se encuentran ahora mismo residiendo 47.264 personas en la comunidad. Las plazas que hay disponibles son mayores, en algunos centros estas plazas estaban cerradas porque se estaban haciendo obras, o en otros, sobre todo en el caso de las viviendas pequeñitas que tenían 5 o 6 residentes, antes de que surgiera la crisis del coronavirus, las familias se los habían llevado a su propia casa. Entonces, estamos hablando de que tenemos mapeados, de que tenemos testados 1.214 centros con 47.264 personas. Los propios centros tienen que introducir todos los días en la aplicación, es automático, es entrar en el SAUS, sale el módulo e introducir. Tienen que introducir los datos de residentes, los datos de fallecidos, los datos de casos de coronavirus confirmados y los dos aislamientos que he indicado antes. Los que están en aislamientos porque tienen síntomas y los que tienen en aislamiento preventivo. Luego son todos los datos posibles que puede haber en el centro. A mayores pueden introducirnos observaciones, necesidades, carencias, de las cuales damos traslado a las gerencias y se van a poner en contacto con las residencias automáticamente. Hay que decir que durante toda esta semana, del 22 al 28, el contacto con las residencias ha sido permanente y diario. Con todas ellas, para ir sabiendo su situación, para ir sabiendo sus necesidades y para ir sabiendo principalmente lo que requerían y lo que nos pedían. En base a estos datos, en el tema de personas confirmadas, personas aisladas con síntomas y personas en aislamiento preventivo, son según establece en el Ministerio. En el caso de fallecidos, les hemos pedido que nos aporten dos datos. En primer lugar, los residentes que han fallecido o bien en el hospital o bien en la residencia y que tenían el coronavirus confirmado. Esos son los datos para comparar con los de sanidad o que estarían dentro de los datos que ha proporcionado la consejera. Y en segundo lugar, les hemos pedido que nos indiquen el número de fallecidos, bien en residencias, bien en hospitales, que en el momento de fallecer tenían uno o varios síntomas de coronavirus. Es decir, no está confirmado que lo tenga, no quiere decir que esas personas hayan fallecido por el coronavirus, pero en el momento de fallecer tenían algún síntoma que era compatible con el coronavirus. Y creemos que también es importante poner de manifiesto esos datos. Hasta el viernes había algunas residencias que nos los habían facilitado así. Ahora ya nos los han facilitado todos los centros. Los 1.214 incorporan diariamente estos datos, que serán los que se les vayan proporcionando y los que se vayan actualizando. Los datos correspondientes a los 1.214 centros dicen que hay centros fallecidos, que centros con fallecidos son 109 en la comunidad. De esos 109, 54 centros tienen solo un caso, un caso que puede ser bien con coronavirus o bien con síntomas compatibles. Y 22 centros tienen más de cinco casos. Por provincias, Ávila tiene 4.013 personas en centros residenciales. Fallecidos confirmados con coronavirus, 13 y fallecidos con síntomas compatibles con otros síntomas, 12. Confirmados con coronavirus, 26. Aislados con síntomas compatibles, 192 y en aislamiento preventivo, 236. Burgos tiene 6.945 personas en residencias, viviendas tuteladas, todos los centros. 28 fallecidos confirmados, 12 con síntomas, 55 confirmados con coronavirus, 397 aislados con síntomas y 329 en aislamiento preventivo. León, 7.633 personas en centros residenciales, 22, fallecidos con síntomas, 22, fallecidos con síntomas, 23, confirmados con coronavirus, 93, aislados con síntomas, 283 en aislamiento preventivo, 363. Valencia, 4.446 personas en centros residenciales, fallecidos confirmados, 10, fallecidos con síntomas, 10, confirmados con coronavirus, 19, aislados con síntomas, 142 en aislamiento preventivo, 498. Salamanca, 7.016 personas en centros residenciales, fallecidos con coronavirus, 33, fallecidos con síntomas, 36, confirmados, 120, aislados con síntomas, 371 y en aislamiento preventivo, 793. Segovia, 2.755 personas en centros residenciales, fallecidos con síntomas, 22, fallecidos con algún síntoma, 41, confirmados de coronavirus, 106, aislados con síntomas compatibles, 325 y en aislamiento preventivo sin síntomas, 579. Soria, 2.385 personas en centros residenciales, fallecidos con coronavirus, 16, fallecidos con síntomas compatibles, 18, confirmados, 92, aislados con síntomas compatibles, 100 y en aislamiento preventivo, 621. Valladolid, 7.516, fallecidos con síntomas compatibles, 32, confirmados con coronavirus, 132, aislados con síntomas, 132, en aislamiento preventivo, 412. Zamora, 4.555 personas en centros residenciales, fallecidos con coronavirus, 2, fallecidos con síntomas compatibles, 5, confirmados con coronavirus, 3, aislados con síntomas, 95 y en aislamiento preventivo, 101. La cifra total que nos da es personas en centros residenciales, 47.264, de los cuales 164 han fallecido con coronavirus, 189 con síntomas compatibles, 646 casos confirmados, 2.027 personas aislados con síntomas compatibles, 2.027 personas aisladas con síntomas compatibles y 3.932 en aislamiento preventivo en los distintos centros sin síntomas. Esto es una realidad de los centros residenciales de Castilla y León, de los centros de personas mayores, de los centros de personas de discapacidad, de los centros más vulnerables, 1.214 centros. Y yo creo que es bueno el dar todos los datos, el poner todos los números para que se sepa de lo que estamos hablando cuando se habla de personas fallecidas en residencias con síntomas, sin síntomas, con la prueba hecha y poner los datos en su justa medida. Estamos hablando que respecto a las personas que están en residencias, un 0,35% han fallecido por coronavirus confirmado. Entonces, sé que la situación para las familias es dura, que la situación para las familias es difícil y lo que yo quiero transmitirles es que estamos trabajando para las personas mayores, por las personas mayores, estamos en contacto con las residencias, estamos tratando de solucionar los problemas que van surgiendo, eso no les quepa duda. Y hay muchas residencias, muchas que no tienen problemas, que no están en una situación complicada, que no han tenido fallecidos. Sé que no se les puede transmitir tranquilidad porque la situación actual no es de tranquilidad, pero sí lanzar ese mensaje positivo que de 1.214 centros solamente en 22, solo en 22, hay más de 5 fallecidos. Y que estamos trabajando para reducir estos números, para mantenerlos y para reducirlos todos los días. Las personas mayores están atendidas. Sé que en muchas de las residencias les hemos mandado recomendaciones para hacerle la vida también más fácil a las personas mayores, a las familias. Y en muchas residencias se están implementando nuevas situaciones, nuevas medidas, se están mandando tablets, se están llegando dispositivos electrónicos para que las personas mayores puedan tener ese contacto con las familias. Es lo que les puedo decir y estamos a su disposición para cualquier pregunta que nos hagan. De acuerdo, pues comenzamos entonces con las preguntas y empezamos con la consejera de Familia. Noelia Barandón, de León Noticias. En el caso de León, ¿cuál es la situación de las residencias y si existe especial preocupación por los casos de La Bañeza y Cabo Halles? Sí, a ver, la preocupación existe en León y existe en todas las residencias de la comunidad. De hecho, de hecho, de esa preocupación es el haber hecho esta aplicación, este mapeo de la situación real de las residencias para irlas conociendo. En el caso concreto de la residencia de Cabo Halles, ahora mismo están encerrados los trabajadores con 12 usuarios que están en el centro. El resto de los usuarios se trasladaron al hospital. Entonces, es una residencia con la que estamos en contacto todos los días y que vamos supliendo las necesidades que tienen. En el caso de la residencia de Ponferrada, que me parece que preguntaba por la Rosaleda en Ponferrada. Sí, sí, por los casos en concreto de La Bañeza y de Cabo Halles, preguntaba. Sí, en el caso de la residencia de Ponferrada también, lo mismo, estamos suministrándole el material que nos van solicitando dentro de las posibilidades que hay y atendiendo a las necesidades de personal con los criterios que les indicaba antes. En esta residencia, ahora mismo, hay 12 positivos ingresados y 22 afectados por coronavirus, 4 con síntomas. Esos son los datos que tenemos en este momento de la residencia. Aunque usted ya ha citado las residencias intervenidas, María Rosado, de la Agencia EFE, insiste en si hay alguna otra en la comunidad intervenida y si hay personal militar sanitario trabajando en alguna residencia. ¿O se prevé que lo haya? No. Ahora mismo, la única residencia que tenemos intervenida es la del Valle de Cuco, en Adrada de Aza. Como les comentaba, la orden del ministerio decía que tenía que ser una situación excepcional y ante el colapso de la residencia. La única residencia intervenida es esa. Es verdad que estamos interviniendo en muchas de ellas, según nos van llamando, prestándole los medios y haciendo todo lo posible para que consigan ese personal y ese material. Respecto a la parte del Ejército, no. No hay personal del Ejército en las residencias de Castilla y León. Carolina Tabanera, COPE Castilla y León. ¿Cuál es la situación de la residencia en la Ciana en la que todos sus residentes están infectados? ¿Cuál es la actuación en este caso? ¿Se plantean para otras residencias el confinamiento del personal, como han hecho voluntariamente los trabajadores de Águilafuente? La residencia de la Ciana es la de Cabo Halles, que explicaba antes, y en el caso del confinamiento es una decisión personal que toman los trabajadores y que desde luego hay que agradecérsela la dedicación que tienen hacia esos ancianos, hacia esas personas mayores. Carlos Gil, de la Opinión de Zamora, pregunta en concreto por la situación del Centro Regional Virgen del Yermo y las dos residencias públicas de mayores de Zamora y Benavente. Sí, la situación tanto en el Virgen del Yermo como en las dos residencias de Zamora está dentro de los parámetros, están controladas. De hecho, los números que hemos dado muestran que la situación de Zamora es la provincia que mejor está. Por dar algunos datos, en el caso del Virgen del Yermo, ahora mismo hay dos residentes hospitalizados. En la residencia de los Valles, en Benavente, hay dos residentes hospitalizados no con coronavirus. En el caso de los Valles nos dicen que no son con coronavirus. En el resto de las residencias siguen los protocolos de casos aislados, separándolos en casos confirmados y en casos sin confirmar. Martín Díaz, de Tribuna Universitaria, pregunta por la situación de las residencias de Salamanca y qué le parece la petición del presidente de la Diputación Salmantina al ministro de Material para las Residencias. Sí, la situación de las residencias de Salamanca son los datos que les he expuesto anteriormente. De 7.000 residentes, 7.016, 33 fallecidos con coronavirus, 36 con síntomas, 120 confirmados, 371 aislados y 793. No son datos muy diferentes a los de las residencias del resto de la comunidad, excepcionando Segovia y Soria, que igual que pasa con Sanidad, son las dos provincias más complicadas. Respecto a la petición de material del presidente de la Diputación, es que todo el material que nos venga es bueno. Es que todo el material es necesario y queremos seguir insistiéndolo y seguir demandándoselo. La sociedad en general está dando el 200%, pero queremos seguir insistiéndoles en este sentido. Todo el material que nos llegue es bueno, porque es para proteger a los profesionales que trabajan en hospitales, que trabajan en residencias, que trabajan en esas viviendas y en esos centros. La pregunta de Laura Cornejo, del Diario.es, es un poco para ambas, porque dice que Salamanca se ha colocado a la cabeza en número de contagios y de fallecidos. ¿Y a qué se debe? Si tienen ustedes algún foco no controlado debidamente en alguna residencia o en el propio hospital. Bueno, el saber epidemiológicamente a qué se debe ahora es, yo creo que es bastante complicado. Yo creo que Salamanca ha tenido muchos casos, probablemente por la movilidad juvenil que pueda tener, pero estos son hipótesis que no responden probablemente a toda la verdad. En principio, que haya más focos, bueno, no son conocidos, pero aquí vuelvo a insistir, todos en casa. Es decir, la cuarentena también es para la gente joven y es importante que la mantengamos y a veces es difícil de hacer, pero hay que intentar hacerla. ¿El por qué se dispara? Bueno, somos fronterizos de muchos sitios, hemos recibido mucha gente de Madrid, pero también en el norte hemos recibido, en nuestras provincias del norte, hemos recibido del País Vasco y de La Rioja. Con lo cual, ahora establecer eso será fácil cuando pase el tiempo. Ahora, de momento, funciona todo muy a ondas. Y Leticia Sánchez, de Castilla y León Televisión, pregunta cómo es la situación de la residencia de Los Royales y Ángel de la Guarda de Soria, si está allá en marcha el sistema que anunciaba ayer el presidente de seguimiento de todas las residencias. Sí, el sistema es el que les he explicado antes, las dudas que tengan, desde luego estamos a su disposición sobre el sistema para contestarlas. En el caso de las dos residencias, se suministra material periódicamente y se han reforzado las plantillas de los trabajadores de los dos centros. Vamos ahora con la consejera de Sanidad, César Aldecoa, de Radio Castilla y León. Plantea, ante la demanda de más medios sanitarios para ciertas provincias de la comunidad, se han solicitado también más test. ¿Cómo están las existencias de pruebas PCR en los hospitales de Castilla y León en este preciso momento? Buenos días, César. Los test los hemos comprado, los estamos comprando y los vamos a seguir comprando a lo largo de toda esta situación y no dejaremos de hacerlo hasta que podamos decirle adiós definitivamente al COVID-19. A pesar de la ruptura que ha habido de estocaje a nivel nacional, hemos conseguido mantener los diagnósticos con muchas dificultades comprando en cualquier sitio del mundo que nos quisiera vender PCR, sobre todo los test de detección molecular que de momento son los que más estamos utilizando. De hecho, yo hoy quiero agradecer a varios departamentos de las universidades de León, de Valladolid y de Salamanca que están poniendo a nuestra disposición sus departamentos para incrementar la capacidad que tenemos nosotros de hacer estos test PCR. En Soria, en concreto, la UBA tiene un convenio con la universidad. Hemos contratado un biotecnólogo para hacer PCR allí en Soria, con lo cual yo agradezco la colaboración de todo el mundo y en especial en este tema a las universidades. Álvaro Hernández, Cadena SER. Fernando Simón dijo ayer que había UCIs en riesgo de saturación en seis comunidades autónomas. El presidente Mañueco, además, dijo que las de Soria y Segovia estaban en una situación muy comprometida. ¿Hay riesgo de colapso de ellas en Castilla y León? ¿En qué porcentaje de ocupación se encuentran? ¿A partir de qué porcentaje se considera que las UCIs están colapsadas? Bueno, buenos días, Álvaro. En relación a la pregunta, no hemos llegado al colapso y, desde luego, nuestra obsesión es aplanar la curva lo más posible para no llegar en ningún momento al colapso. Como he dicho antes, estamos trabajando en red de manera que los hospitales grandes puedan apoyar a los hospitales pequeños, como hemos hecho en Soria y en Segovia y como hemos hecho estos días de atrás, pero vamos a seguir haciendo para poderles ayudar. ¿Cuándo nos colapsaremos? Pues cuando lleguemos al tope máximo de las UCIs extendidas. ¿Qué es una UCI extendida? Pues son todas aquellas camas que se consideran de cuidados intensivos y que están fuera de la UCI clásica, como son las reas, las urpas, las coronarias, etcétera, etcétera. Y eso todavía, de momento, no lo hemos alcanzado. Pero es muy importante el trabajo en red, el trabajo que vamos a hacer en los diferentes dispositivos, como en la feria de muestra o el trabajo que estamos haciendo para, de los grandes, apoyar a los pequeños. Y esto, evidentemente, cuando se considera que una UCI está colapsada, pues cuando llegamos al 100% de la capacidad de las UCIs totales. Ahora mismo estamos en un porcentaje que nos permite pensar que todavía tenemos tiempo y, sobre todo, porque estamos viendo un poquito que ese porcentaje de ingresos está disminuyendo. Entonces, si esto sucede, pues yo creo que no vamos a sobrepasar ese dintel. Alejandro Sierra, Canal 54 Burgos. La situación del Hospital Universitario de Burgos es única en Castilla y León por su modelo. ¿Qué le corresponde a la concesionaria ante una situación como la actual? ¿Debe aportar material y recursos para frenar la pandemia? Bueno, la concesionaria le corresponde dotar de este material, pero, como hemos dicho durante todos estos días, el problema lo tenemos todos porque ha habido una ruptura del stock a nivel mundial. Entonces, también nosotros estamos enviando el material necesario. Cuando nosotros lo conseguimos o lo consigue el ministerio, lo mandamos al Hospital de Burgos. Pero hemos de decir que nos consta que la concesionaria está poniendo todo de su parte y, desde luego, está arrimando el hombro. Vamos a agrupar dos preguntas relacionadas con la situación de Segovia, de Aurelio Martín, el Día de Segovia, y Jesús de la Torre, Antena 3 Noticias. Dicen que el presidente Fernández Mañueco habló ayer de la delicada situación en la UCI de Segovia y pidió medios para el Hospital de Campaña. ¿Cuándo se podrá emplear esta instalación? ¿Se está limitando el tratamiento de algún paciente en función de la esperanza de vida, como lamentaban algunos familiares de fallecidos? ¿Y será espacio suficiente para dar ahora mismo respuesta a las necesidades de esa provincia? Bueno, buenos días, Aurelio. En este momento nosotros estamos intentando dotar a todo nuestro personal y dotar con nuestro personal al Hospital de Campaña de Segovia porque hemos solicitado ayuda en este aspecto para ver si tanto, desde el punto de vista militar, podríamos tener un poquito más de ayuda en el hospital. Lo hemos solicitado y esto ya lo hemos pedido al ministerio para ver si nos pueden ayudar. Pero, de todas maneras, estamos trabajando intensamente desde el Hospital de Segovia para habilitar espacios y por eso decía esta mañana, yo ayer vine completamente emocionada de ver a todos los profesionales de mantenimiento, todos trabajando al 100% de sus fuerzas para intentar ponerlo en marcha lo antes posible. Y, de hecho, una de las cosas que nos pidieron era que pusiéramos a su disposición oxígeno porque le resultaba difícil hacer llegar el oxígeno hasta el Hospital de Campaña porque en el camino se congelaba, estaban poniendo calefactores. Bueno, en definitiva, que vamos a conseguirles 50 bombonas de 50 litros de oxígeno con sus correspondientes reguladores para las botellas y también equipos de alto flujo, dos al menos, e intentar también dar respuestas a lo que nos han pedido los equipos portátiles que hemos solicitado, la medicación que nos pedían, no solamente la medicación para los tratamientos, sino también la medicación para la UCI para que no se nos acabe porque, evidentemente, la UCI, al estar extendida, está utilizando mucha más medicación de la que en situación habitual necesita para sedaciones, por ejemplo. En cuanto a los recursos humanos, hemos solicitado apoyo en 30 celadores, 30 enfermeras, 30 TKs y 15 médicos y, desde luego, nosotros en nuestra organización también vamos a intentar no solamente solicitarlo a lo que no sea de Castellín y León, sino con nuestra propia organización también intentar tamponar el tema que le está pasando a Soria y a Segovia. En cuanto a las tomas de decisiones, que son decisiones difíciles, estamos aplicando rigurosamente los protocolos del Ministerio de Sanidad, los protocolos de la Sociedad Española de Medicina Intensiva que dicen quién, cómo tratar en determinadas situaciones y, evidentemente, estamos muy atentos a las recomendaciones del Comité de Ética de Castilla y León. Vamos a hacer lo mismo con las preguntas relativas a la situación concreta de Soria. De María Rosado, Agencia F, Félix Villalba, El Mundo de Soria, Adrián del Cura de Soria Televisión y Sergio García de Soria Noticias. Dice que el presidente estudiaba pedir al Estado ayuda para Soria de forma similar a la solicitada para Segovia. Si se ha hecho, ¿qué es lo que se ha pedido? ¿Cómo evoluciona la situación en los hospitales de Segovia y Soria? ¿Van a llegar en breve otros hospitales a la situación de estos dos? ¿Cuáles son los criterios para solicitar un hospital de campaña al Gobierno? ¿Cómo se encuentra la situación en el Hospital Virgen del Mirón y en el Centro de Referencia Estatal? Y también si las necesidades especiales en el Hospital de Soria de las que hablaba el presidente son de personal, de espacios o de material. ¿Y cuántos pacientes de Soria han sido derivados a Valladolid durante esta crisis? Bueno, madre mía, que de preguntas. A ver si no se me olvida ninguna. Vamos a ver, en cuanto a cuando solicitamos un hospital de campaña es cuando vemos que podemos saturar el hospital y por eso se pide más en los hospitales pequeños que pueden ser Segovia, Soria. Pero evidentemente lo que tenemos muy claro es que hay que dotar de personal. Si no podemos dotar de personal, lo que hemos hecho es trabajar en red con todas las unidades de cuidados intensivos coordinadas por un profesional de grandísimo prestigio que nos está ayudando en el momento actual para coordinar todos esos efectivos y tomar esas decisiones de traslado de a quién se traslada y cómo se traslada. Evidentemente, a Segovia y a Soria tenemos que drenar la circunstancia a la que están viviendo en el hospital y trasladarlo a hospitales grandes. En este momento se está trasladando, se ha trasladado a un paciente de Soria al Hospital de Burgos, pero también se han hecho traslados y se van a hacer más traslados también desde estos hospitales a hospitales de Valladolid según la capacidad que tienen, pero también de manera muy coordinada con criterios siempre clínicos y únicos para todos. Es decir, no vamos a hacer cosas distintas sino mantener siempre el protocolo de actuación en este desplazamiento de diferentes pacientes. Yo no sé si había más preguntas porque… Hablaba de la situación del Hospital Virgen del Mirón en concreto, de los pacientes trasladados a Valladolid. Había varias preguntas, sí. A ver, de los pacientes trasladados desde Virgen del Mirón, ya lo he contestado, que es un paciente que se trasladó al Hospital de Burgos. Perdón, los pacientes trasladados a Valladolid. O sea, en principio, hospitales de campaña, cuando estén dotados de profesionales y materiales, el hospital de campaña es una solución para los hospitales pequeños. Pero en tanto cuanto no tengamos profesionales suficientes que nos vengan en nuestra propia red, lo que vamos a hacer es trabajar en red todos los hospitales de Castilla y León para intentar dar respuesta a unos hospitales con otros. Y eso es lo que he dicho antes. Ahora no hay áreas de salud, hay un solo área que es Castilla y León. Y todo nos importa y la única manera es trabajar codo con codo con todos los hospitales en red. Luis Falcón, Noticias Castilla y León. La labor fundamental del personal de limpieza de los hospitales son los que más expuestos están y evitan que el coronavirus se propague. Y existen muchas quejas de este personal que se ven desprotegidos. ¿Disponen de todas las medidas protectoras o son los patitos feos de esta situación? Bueno, de hecho, no había visto la pregunta, Luis, y al iniciar mi intervención hoy he dado las gracias a profesionales que a veces son más invisibles, como puede ser este caso, y no son invisibles, son muy visibles para nosotros. Y desde luego, todo el personal de los centros sanitarios, incluida la limpieza, tienen todo nuestro reconocimiento, pero también todos los elementos de protección que vamos teniendo para todos. Es decir, el problema ha sido dar respuesta a todo el mundo, pero evidentemente son absolutamente claves porque su trabajo es indispensable para que no se produzca una propagación mayor de los virus. Carolina Tabanera, de Coppe, Castilla y León, a la situación complicada de Segovia y Soria, añade las dificultades que se plantean en Ávila. ¿Tiene una explicación en la proximidad de estas con Madrid? ¿Se plantean un control más exigente para evitar la llegada de ciudadanos de fuera de estas provincias? Bueno, yo creo que la cercanía de Madrid a nosotros nos ha condicionado muchos casos. Nos los ha condicionado en Segovia, nos lo ha condicionado en diferentes puntos. En Ávila probablemente también y luego la cercanía en el norte de nuestra comunidad con País Vasco, pues evidentemente, cuando tenemos un virus como este tan absolutamente contagioso, pues si hay movilidad, él también se mueve y de hecho lo ha hecho. Entonces, eso ha sido una causa importante. También es verdad que en relación al control más exigente, yo quiero recordar que estamos en un estado de alarma, que estamos en un estado de cuarentena, que no tenemos que movernos excepto que sea estrictamente necesario y que ya se están haciendo más restricciones, pues como se han hecho este fin de semana, en relación a las empresas que tienen que estar o no abiertas. Por lo tanto, las restricciones están, pero lo que tenemos que tener muy claro es que nos tenemos que quedar en casa. Estela Carretero, de Diario de Ávila, recuerda que el sábado usted apuntó que en esa provincia se estaba habilitando la cafetería del hospital para albergar una veintena de camas para enfermos que, pese a evolucionar favorablemente, aún no pueden recibir el alta. ¿Se ha puesto en marcha ya y con qué ocupación? ¿Se contempla habilitar algún otro espacio dentro del hospital de Ávila o fuera de este, como la escuela de policía, por ejemplo, para acoger enfermos? Buenos días, Estela. Ya se ha puesto en funcionamiento la cafetería, que ya no es cafetería, sino que es un espacio donde hay camas. Estamos a la espera de que el Ministerio firme el protocolo de cesión del uso de la escuela de policía. Lo hemos solicitado a la delegación territorial y a la subdelegación del Gobierno. Por lo tanto, sí, y lo vamos a utilizar a medida que lo vayamos necesitando. Javier Hernández, de La Gaceta. La consejería ya ha explicado que la cifra de contagios en Salamanca puede estar relacionada con la cercanía a Madrid, pero ¿podría haber otra explicación en el diferente número de pruebas realizadas en cada provincia? A mayor número de test, más posibilidades de que surjan positivos. ¿Sería posible conocer un desglose de las pruebas PCR que se están realizando en cada provincia? ¿Y si en la última semana, coincidiendo con la utilización del COVID auto, ha aumentado el número de pruebas en Salamanca? Bueno, en principio se hace la disminución cuando la tenemos, la tenemos para todos. No hay más en unos ni menos en otros. Es decir, cuando tenemos dificultades para tener PCR, la distribución que estamos haciendo no es les doy más a estos y estos se quedan sin ellos, sino que es muy homogénea. La carpa que se inició el día 24 de marzo se hace una media de 120 pruebas diarias y en el hospital se vienen haciendo unas 300 pruebas diarias. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. Burgos lleva varios días con ralentización en el incremento de contagiados confirmados. ¿Qué parte puede atribuirse a un cambio de tendencia en la curva y qué parte a que no se hacen test? Por otro lado, ¿qué hay de los respiradores bloqueados en Estados Unidos? Bueno, la curva se está atenuando y se está atenuando no solamente por este dato, que evidentemente puede estar artefactado por el número de pruebas que hacemos, sino que tenemos indicadores indirectos qué está pasando con la curva que nos señala cuando estamos haciendo declaraciones sin test y estamos viendo que hay cierto aplanamiento con las llamadas al 900. Es decir, hay indicadores indirectos que nos hacen pensar que podemos estar iniciando un discreto aplanamiento, pero esto sin alegrías. Esto no quiere decir que nos relajemos, no nos podemos relajar, todo lo contrario. Tenemos que ser cada vez más estrictos para intentar que esto se frene lo más posible. Pablo Lago, El Mundo de Castilla y León. Su estimación de contagios en función de los síntomas es infinitamente superior a la de contagios confirmados. ¿Cuál es la estimación de fallecidos en función de esos mismos criterios? ¿Por qué lo ocultan? Y señala que, perdón, señala él que adquiere relevancia porque en residencia se dan estimaciones de fallecidos y que por tanto demos las estimaciones de muertos totales. Vamos a ver, no ocultamos nada. Desde luego el interés, si tuviéramos el interés en ocultarnos, estaríamos todos los días estudiando los datos del derecho, del revés, intentando analizarlos y presentarlos aquí en rueda de prensa. Por lo tanto, no ocultamos nada. Lo que sí que es verdad es, como he dicho antes, nosotros tenemos varias fuentes de información. Tenemos los casos que están hospitalizados, los casos que están confirmados, a los que hacemos PCRs, pero también tenemos los casos que están declarados por los médicos, especialmente por los médicos de familia, que lo que hacen es declarar todo, tanto el caso confirmado como la sospecha clínica. Y eso también lo estamos declarando. Por lo tanto, por eso hay esa diferencia. Y esta diferencia nos indica que hay muchos casos leves, que hay mucha gente que la estamos identificando con una sospecha de COVID y que probablemente se resuelve sola. En cuanto a la tasa de mortalidad, hay diferentes fuentes también. Nosotros damos los fallecidos, que son los que tenemos confirmados con casos, pero también hacemos una declaración al Instituto Nacional de Estadística en el que, de la misma manera que tenemos estos datos, tenemos los datos de fallecimientos por sospecha de COVID. Y nosotros, desde Castilla y León, declaramos los datos de sospecha de COVID. Y por eso, esas dos estadísticas son distintas, porque una se refiere a los fallecidos en nuestros centros con PCRs positivas y otra se refieren a los totales. Y, evidentemente, son distintas. En algún momento, lo que estamos al mismo tiempo haciendo un análisis para poder hacer que esas dos estadísticas se unan y tener mejores datos. Pero, bueno, estamos trabajando a contrarreloj para tener los mejores datos posibles. Pero declarar, de verdad, lo declaramos todo, porque no podemos no hacerlo. Los fallecimientos los declaramos. Y si son por sospecha de COVID, lo declaramos. Y, por lo tanto, por eso hay esas diferencias de datos. Visitación Andrés, Agencia ICAL. Castilla y León contará en los próximos días con más de un millón de elementos de protección. ¿Hasta cuándo les da seguridad en el sistema? ¿Tienen previstas más compras propias o, a partir de ahora, el material llegará solo a través de la compra centralizada del Ministerio? No vamos a dejar de comprar en ningún momento. Nos llegará material del Ministerio, pero, desde luego, nosotros no vamos a cejar en nuestro intento de comprar y comprar hasta que esto, hasta que esta grandísima epidemia pase. Y hasta ese momento no dejaremos de hacerlo, porque ya hemos cogido el ritmo, ya tenemos aviones que están aterrizando. Yo creo que, a partir de ahora, seguiremos contando y contando y contando para que hagamos algo que es uno de nuestros objetivos fundamentales, que es la protección de todos los profesionales, sanitarios y no sanitarios. Sergio Jorge, de la Nueva Crónica de León. ¿Cuántas camas en planta y plazas de UCI están libres en el Complejo Asistencial Universitario de León? ¿Se plantean que haga falta abrir pronto otros espacios como la Clínica Alto Llano? Vamos a ver, las camas totales para hospitalización en este hospital son de 561 y tenemos ocupadas 413. Tenemos 148 libres en hospitalización en UCI, o críticos, 43 puestos ocupados de los 57 que están disponibles. Y en cuanto a la Clínica del Alto Llano, está en el plan de contingencia del hospital y si se necesitará, como he dicho ya en repetidas ocasiones, pues lo pondremos en marcha. Ana de la Fuente, El Mundo de Valladolid. ¿Son conscientes de que la falta de protección desde el principio convirtió a los sanitarios involuntariamente y con riesgo de su propia salud en el principal foco de contagio a través de hospitales, centros de salud y consultorios? ¿Y cuántos test han hecho en Castilla y León? Porque comunidades como Andalucía los publican a diario. Queremos también datos de fallecidos por tramos de edad. Bueno, vamos a ver. Lo primero que quiero decir es que somos absolutamente conscientes y de hecho fue la obsesión que tuvimos desde mucho antes que se declarara la alarma para tener material suficiente para proteger el problema. Ha sido un problema de estocaje mundial, como he dicho muchísimas veces, pero todo lo que hemos podido comprar lo hemos comprado en todos los sitios del mundo y como he dicho en repetidas ocasiones, con muchas personas de esta consejería, no descansando por la noche, incluida no solamente la consejería, sino otros consejeros y nuestro propio presidente, contestando preguntas a las 3 y 4 de la mañana para intentar favorecer que llegaran los vuelos. Con lo cual ha sido una obsesión. Evidentemente sabemos que esto ha sido así, pero también hemos hecho todo lo absolutamente posible desde un punto de vista humano, más allá de las fuerzas de todos, para intentar conseguir que esto sea así. Hasta el momento, como he dicho antes, hemos hecho 15.826 PCR. Los datos que da el Ministerio por tramos de edad son los que envía a la comunidad autónoma, no es que los dé el Ministerio porque los sepa por ciencia infusa, los sabe porque nosotros se los estamos proporcionando. Las estimaciones en Medora están por tramos de edad y son datos que todos los días se cuelgan en el portal de la Junta. Sonia Díaz, Europa Press. Hoy empieza el segundo periodo de confinamiento. Dada la situación y el número de casos, ¿en qué escenario trabaja la Junta? ¿Hasta qué fecha se podría alargar? El portavoz y vicepresidenta apuntó el jueves que hasta finales de mayo o principios de junio. ¿Mantienen esa previsión? Vamos a ver, las previsiones que hacemos, las hacemos, son cálculos aproximados, hay previsiones que son mucho más cortas, hay otras más largas. Evidentemente, si aplanamos la curva, a lo mejor la extendemos en el tiempo. Es decir, que eso es lo que se ha visto en otros países que puede suceder. Por lo tanto, eso puede suceder. Pero lo que está claro es que yo no soy nada de fútbol, pero sí que he oído alguna vez a Cholo Simeone que dice aquello de día a día y partido a partido. Laura Cornejo, eldiario.es. Salamanca se ha colocado a la cabeza del número de contagios y fallecidos. Me parece que esta pregunta ya la hemos realizado antes. Ya la hemos contestado. Está repetida. Y finalmente, Leticia Sánchez, Castilla y León Televisión, ¿podemos saber el número de médicos extranjeros que ya están trabajando en la comunidad? No, podemos saber el número que hay, pero ahora mismo las estadísticas tan finas como saber este dato lo tendremos recogido y cuando sea preciso y necesario lo tendremos a disposición. Ahora mismo lo que nos interesa es saber cuántos médicos tenemos trabajando y disponibles para hacerlo. Vamos ahora con las preguntas que han ido entrando a lo largo de la rueda de prensa y que realizaremos indistintamente ambas. Ana Santiago, El Norte de Castilla. ¿Está operativo ya el Hospital de la Feria para recibir pacientes hoy? ¿Va a empezar a funcionar ya? ¿Pueden ser más concretos sobre el material que ha llegado y el que tiene que llegar? Bueno, en principio, el Hospital de la Feria, esta tarde yo voy a ir a visitarlo y creo que a partir de mañana ya tendremos disponibles ya para empezar a recibir pacientes. En cuanto al número de materiales, se lo haremos llegar, pero es un hospital absolutamente bien dotado. Yo creo que va a ser un gran dispositivo para ayudarnos. Paula de la Fuente, la voz de Medina y Comarca. Los datos ofrecidos este fin de semana respecto al Hospital de Medina del Campo incluyen a una persona en la UCI, lo que implica que ya se haya habilitado esa unidad de vigilancia para tratar a estos pacientes. ¿Cuál es la capacidad de la misma? ¿Se contempla llevar a cabo una ampliación de las áreas de tratamiento en la zona durante los próximos días? Bueno, vamos a ver. Medina del Campo no tenía UCI, pero tenía REA, se ha convertido en una UCI, tiene habilitados cinco respiradores para COVID y tiene uno reservado para pacientes posquirúrgicos y tiene tres puestos más sin respirador. María Carnero, Diario de León para la Consejera de Familia. ¿Quiere saber si la consejería va a adoptar algún tipo de medida extraordinaria en la residencia de ancianos del Roble de Caboalles de Abajo, donde 24 de sus 25 residentes han dado positivo y se va a facilitar a los trabajadores la prueba para saber si ellos también están contagiados? La residencia de Caboalles ya lo hemos respondido antes. Cristina Ortiz, El Correo. ¿Ha sido necesario habilitar este fin de semana más espacios para coronavirus en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda? ¿Se ha puesto en marcha la carpa de triaje montada la pasada semana? ¿Cuántos positivos hay confirmados? Bueno, buenos días, Cristina. De momento, Santiago Apóstol va habilitando los espacios que tenía en su plan de contingencia, pero lo cierto, como he dicho en repetidas ocasiones, Miranda se contiene y Miranda ha tenido 100 casos confirmados y el viernes tenía 92, es decir, ha habido un crecimiento de 8 casos. Cristina Fuentes, Salamanca, 24 horas. ¿Ha comenzado a recibir el Hospital de Salamanca pacientes de otras provincias? Si es así, ¿cuántos y dónde? Bueno, de momento Salamanca no ha recibido pacientes de otras provincias, pero puede que en breve lo reciba. Puede ser que lo reciba de Zamora o de otros sitios, pero como vuelvo a decir, trabajamos en red y en algún momento eso será necesario y si es necesario se hará. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. ¿A qué provincias va a dar soporte el UBU? ¿Entiende que a Soria? ¿Y desde cuándo? Desde ya, es decir, desde ayer. Ayer ya recibió un paciente de Soria y en la medida de lo posible, pues lo seguirán haciendo los grandes, lo seguirán haciendo los grandes, tienen que apoyar a los pequeños. Monse Serrador, ABC. ¿Podría la consejera de Sanidad avanzar en qué consiste la nueva estrategia de tratamientos y si eso significa que Castilla y León sigue su propia línea? Bueno, Castilla y León propone una línea, se la propone al Ministerio de Sanidad porque evidentemente para poder hacer este desarrollo que queremos hacer necesitamos medicación y por lo tanto la Agencia del Medicamento nos lo tendrá que autorizar. Lo que sí que hemos visto es que de todo ese gran porcentaje, de más de 80% de personas que evolucionan bien, suelen evolucionar en dos o tres días. Es decir, una persona puede tener síntomas muy banales de coronavirus y a los dos o tres días desaparecer. Pero lo que sí que estamos viendo es aquellas personas que más allá del tercer o cuarto día sigue teniendo fiebre alta, sigue estando mal, nos estamos planteando el iniciar tratamientos, sobre todo con cloroquina y también en algunos casos asociados con antibióticos. Y eso es lo que nosotros hemos transmitido al Ministerio de Sanidad porque nos parece importante poderlo hacer para que en el caso de que haya un ingreso, sea un ingreso menos evolucionado de lo que estamos viendo en el momento actual. Marga Enrique, de Radio Nacional de España, hacía una pregunta en la misma línea pero también pedía que se explicara qué tipo de medicamentos se han solicitado a Madrid. Bueno, lo acabo de decir. Los medicamentos que hemos solicitado han sido medicamentos de uso hospitalario que he comentado varias veces, esos que se utilizan para la malaria, los que se utilizan para el RUMA, los que se utilizan para el VIH, esos son los medicamentos que se están utilizando para este tratamiento. Se está utilizando también corticoides, se está utilizando heparinas, se están utilizando muchas cosas que hemos solicitado que haya dotación suficiente para poderlo utilizar. Y en definitiva, también hemos solicitado medicación para las UCIs porque evidentemente las UCIs tenían una dotación para un determinado tamaño, pero ahora mismo en todos los hospitales, en todos tenemos UCIs expandidas y por lo tanto necesitamos más medicación y entre ellas puede ser los relajantes. Noelia Brandón, León Noticias. A la vista de los datos, ¿hay una justificación que explique el incremento de casos en León muy por encima del resto con esos 97 casos? Bueno, si se fijan en cómo van evolucionando los datos, pues hay veces que una provincia se dispara, otras veces es otra provincia la que se dispara. El que haya una justificación que explique ahora, yo desde luego la desconozco. No sé cuál es la razón por la que se haya podido disparar en este momento más León, pero lo cierto es que esto va cambiando día a día. Para la consejera de Familia, Eugenio de Ávila, el día de Zamora, ¿se van a hacer públicos los casos de posibles contagios en las residencias de la comunidad mapeadas? Se están dando, se están facilitando los datos a nivel provincial. Si se pide un dato concreto en una residencia concreta, se puede facilitar. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de 1.214 centros y que los datos que facilitamos son una foto fija en un momento dado. Es decir, los datos son los que hemos facilitado hoy, son datos a 30 de marzo a las 9 de la mañana. Evolucionan a lo largo del día. El dato concreto que necesiten desde luego se les facilitará. Alfonso Martínez de La Nueva Crónica. ¿Es cierto que se van a derivar pacientes de León a los hospitales de Asturias tal y como publican medios asturianos este lunes? Bueno, vamos a ver. No es cierto. Primero, León tiene capacidad para absorber todavía más pacientes. Lo que sí que es cierto es que Asturias ha comentado que ellos están en disposición de podernos ayudar porque tienen menos casos de momento. Entonces, ellos de alguna manera la solidaridad que nosotros estamos diciendo que tenemos que tener intracomunidad, es decir, que los grandes apoyen a los pequeños, pues los que tienen menos casos apoyan a los que en este momento pueden tener más casos y esa ha sido la postura de la Consejería de Asturias y se la agradecemos enormemente. Tenemos una pregunta de Sergio García sobre Soria que dice qué necesita exactamente el Hospital de Soria, qué personal y si está cuantificado. Creo que lo he dicho antes, lo he contestado ya. Es decir, lo que necesitamos son celadores, lo que necesitamos son profesionales de enfermería, necesitamos médicos, entonces, bueno, el perfil y también necesitamos también cierto perfil de cualificación en las UCIs porque ni una enfermera que no haya estado nunca en UCI puede ser un recurso habitual. Entonces, en principio, eso es lo que necesitamos pero también es verdad, vuelvo a decir que en Soria también estamos valorando el descargar Soria y ser absorbido por los hospitales más grandes. Óscar Rodríguez, Agencia EFE, para ambas consejeras, en las circunstancias actuales con los sanitarios y profesionales de servicios sociales en pleno esfuerzo y en un contexto de demandas por la falta de material de protección al que use su mala enfermería, ¿les parece adecuado que se plantee una futura rebaja de sueldos para los funcionarios? Yo eso ni me lo he planteado, creo que estamos en una situación en la que en eso no podemos pensar. Ahora lo que tenemos que pensar es en dar una respuesta y la respuesta que estamos dando es, bueno, intentar que dentro de los hospitales cualquier profesional de cualquier servicio esté apoyando a los servicios de primera línea como son Urgencias, Medicina Interna, la UCI, pero vamos, plantearnos esto, no, nosotros no. Y por último ya, Pablo Lago del Mundo de Castilla y León nos insiste en si se van a ofrecer los datos de estimación de fallecidos con confirmación y con sospecha porque señala que si se dan al Ministerio, si se dan al INE que también a los medios. Sí, nada más que los podamos dar, estamos ofreciendo en la página web de la Junta de Castilla y León muchísimos datos, muchos, y nada más que los podamos tener, pero sobre todo que los podamos tener cruzados, los vamos a publicar. Muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias y muchísimo ánimo a todos, a todos, incluido a todos los que están en esta sala que todos los días nos ayudan a esta rueda de prensa y a todas las personas que están en sus casas y a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, mucho ánimo y lo vamos a conseguir. Gracias. Gracias.